Mi nuevo libro, Las Aventuras, de Lina y Dani, ya está disponible en todas las librerías de Uruguay y Argentina. ¿Te lo vas a perder? ¡No, pa! ¡Yo le compré una mascota! ¿Qué? ¿Cómo que mascota? ¿De qué mascota hablas? ¿Es de mascota? ¿En entidades? Y te da como por 10 victorias. ¡No jodas! La quiera, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. ¡400 Robux! Y bueno, bro, hay que gastar. ¡Ni loca! Ok, comprada. La compré y ahora que me la puedo equipar. Mira, para ir a la suya. Ok, ahí la tengo, la tengo. ¡Ay, qué linda! Bueno, no, no es linda, se va moviendo la cara. Tengo que decir una cosa. Soy la única rata. ¿Qué? Seguí al pato. Ok, el pato sabe. Vale. Si gana el pato. Aquí empieza él, ¿vale? ¿Por qué tienen rojo? Usted... ¡Ay, no agarré el rojo! ¡Pará! ¡Pará, pára! ¡No agarran el rojo, chicos! ¡Pará, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Les juro que no! ¡Te voy a olvidar de agarrar el rojo! Ahora sí, ahora sí. Ahora estoy con el rojo. Vale, ¿lo tenéis? Listo. Sí. Lo tengo. Venga, vámonos. ¡Oye, pará, pará! ¡El bicho, el bicho, el bicho! ¡El bicho, el bicho! ¡No, Meli! Melina, pero cómo se murió ya. Pará, hay algo que se pueden comprar. Hay botas para correr más rápido. ¿Lo compramos? ¿Lo compramos? En serio. Yo lo voy a comprar. Meli, te diría que lo compres. ¿Qué, qué? ¡Cómpralo! ¡Ah, las botas! Las botas. Mira, mira cómo corro, chaval. ¿Se pone rápido o qué? Es verdad, ahí está. Eh, pero yo no veo que voy a llamar. ¿Cómo están las botas? Pero si ya está equipado, chicos. ¿Cómo se equipa? ¿Cómo va a ser equipado? ¿No ves que vais corriendo más rápido, tío? No, la verdad. Si vos decís. Bueno, chicos. Perdimos a Meli. Es que estoy comprando las zapatillas, chicos. Ya voy. Bueno, mientras tanto, ¿a dónde hay que ir? Aquí. 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 Mirá, se lo re sabe el mapa. El pollo lo sabe, ¿eh? Es verdad, sí que lo sabe. Cuidado, me voy a ir más rápido. Metá aquí, metá aquí. Yo tampoco lo veo más rápido, la verdad. Yo creo que no le he tapado. Vale, estamos que esperar a que se vaya el bicho. Y ahora, seguime por aquí. Ok. Seguime, seguime, seguime. Pará, pará, pará. Primero, Melina. Melina tiene que hacer todo esto. Sí, ayuda. Pará, Meli. Llevémosla. Y acá, ¿qué hay? Ah, una puerta. Vení, Meli. Ya, vamos, vamos. Ya estoy yo guiando, chicos. Gracias. Listo. Gracias por esperarnos. Y acá, ya abrí el... Ya abrí esto. ¿Y qué hay que hacer acá? Metése aquí por la puerta. Y ahora, chicos, hay que pasar humo. Uy, no se ve nada. Ay, no, no vi, no. ¿Vale? No te caigas, Meli. Tarde. Hacé el esfuerzo. ¿En serio te caíces? Yo me había caído. ¿Cuánto estáis pidiendo? Ah. Poso. Yo estoy acá. Me caí. Ya me lo pasé, me lo pasé. Vale, chicos, ahora va a que un pincel y el bote naranja. Y la naranja. Naranja. Sí. Dale, Meli, vos podés. Vamos, Meli. Vos podés, Meli. Vamos, Meli. Yo puedo, yo puedo. Dale. Dale. Lo logra, lo logra. Vamos. Lo hizo, lo hizo. Ok, acá está la celeste. No hay que olvidarse que la celeste está acá. Ok. Y ahora tenemos color naranja para poder escondernos. Y ahora, chicos, hay que buscar el naranja. Uy, uy, uy. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Naranja, naranja! Acá, esto es naranja. Vení, Dani. Ah, casi me matan. No importa. Yo me pongo contra la pared, aunque sea 20 minutos, pero necesito sobrevivir. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué viene! ¡Me mató! ¡Fuera de mi pared! ¡Qué mala eres! No puede ser. Ay, ¿qué pasa? Respawn. Ahí está. Respawné. Estoy, chicos. Tengo la naranja, pero los perdí. Estamos atrapados. Nosotros estamos aquí con el bicho. Es verdad. Ok, ahí voy. Literalmente el bicho no se va. Bueno, no sé para qué voy, pero... Les juro que pensé que el bicho venía por otro lado y por eso fui por ahí. Acá está. Hola, ¿qué tal? ¡Uy! ¡Que viene el bicho, que viene el bicho, que viene el bicho! Listo. Ahí está, al fin. Ahí está. Paren, que creo que... No sé si me estás siguiendo o qué, pero... ¿Pero Meli, dónde vas? ¿Dónde se fueron? Me está escondiendo, me está escondiendo. Ahí voy hacia ustedes. No, chicos, espérenme. No, Meli está acá. Hola, Meli. Cuidado, Meli. ¡Cuidado! ¿En serio? No lo vi venir. No puede ser. Ya perdí dos de mis vidas. ¿Otra vez? Esto está siendo trágico. Sí, sí, sí. No, te juro, porque está donde está Melina el bicho y yo voy hacia Melina y el bicho me... ¡Oh! Chicos, ¿dónde está ahí? El pollo. Hay que estar detrás tuya, pollo. Acá están, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, está aquí el naranja. Chicos, me morí. En serio, Meli, no. No olvidas, Meli. Estabas al lado del naranja. ¿Sabés cómo llegar a donde estábamos? Eh... No. Vale, te he visto el amarillo, ¿no, chicos? Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, bueno, Meli no. Por aquí está el bicho. Cuidado que por aquí está el bicho. Oh, oh, viene, vení, vení, vení. Acá, amarillo, amarillo, amarillo. Listo. ¡Uh! A ver. Se fue. ¿El naranja dónde está? Vamos a esperar a que se vaya. El naranja está al fondo a la derecha. Vale. Ay, qué maldito. Joder, tío, el bicho. Ahí viene otra vez. ¡Qué pesado! Puede ser. No se va, eh. No nos deja. Tenemos que quedarnos acá un buen rato. Otra vez. ¡No, no, no! ¡Pato, no te vayas, Pato! Yo creo que la trae el olor pestoso del Pato. Sí, hombre. Sea el tuyo el traje ese de chocolate. Si nos vamos, tipo, para el otro lado. Hay que dar mucha vuelta. Para que no nos... A ver, si apareceréis, se puede. Seguidme. Yo vamos a ver si llega. Ok. Corramos. No, 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 no. Está cerca, está cerca. No encuentro la puerta naranja. Cuidado. Meli, ¿dónde estás? ¿Estás cerca del inicio? Seguidme. No tengo ni idea. Estoy en la pared púrpura. ¿Qué sé yo dónde queda la pared púrpura? Vale, creo que está cerca lo de esta Meli ahora mismo. A ver, me queda lo de la puerta púrpura, ¿ok? Vale, aquí está el bicho, con cuidado. Se está yendo. Yo sigo al pato que sabe. Vale, para, aquí está. Espera, a ver. Cuidado porque aquí está el bicho. No ha visto, no ha visto, no ha visto. No, no estoy ahí, chicos. No, creo que no se ve a alguien naranja cerca y no sé si sos vos. Ok. ¿Se fue? Se fue, se fue. Aquí está el amarillo, chicos. Pero necesitamos a Melina. Meli, deja a tu hermana. No, mira atrás. Ya estoy muerta. Pero Melina, no. Esto cambió. Y ahora esto es un grandísimo quilombo, chicos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Hay que ir subiendo únicamente. Ah, bueno. Pero igual, es confuso porque no se ve bien. Ese es el problema. Chicos, tengo cinco brochas. Ahora, pues tengo más que a nosotros. Yo tengo dos nomás. Claro, sí, te veo dos porque la brocha es lo último que hay que agarrar, chicos. No os preocupéis. Ok, ¿y acá qué? Melina tendrá muchas brochas, pero sé lo que no tendrá nunca una victoria. Callate, sí que tengo una. Una sola. Pero tengo, sí. En tu cara. Ok. Pero en una victoria con el fin. Listo, llega la pintura verde. ¡No! Se cayó. Dani, te caí. Se cayó. Al final, casi me muero. Loco. Al menos no se cayó hasta abajo de todo. Meli, ¿seguís con el color naranja? Estoy al lado de la puerta amarilla, pero sigo siendo naranja. Ah, Pantaza está más cerca. No. Ahora te vamos a buscar. Ahora te vamos a buscar. Dale, Dani, vení. Recordad que la puerta amarilla se da más tiro de la llave para luego, ¿eh? Ok, perfecto. En la puerta amarilla está la llave y en la puerta naranja está lo de la celeste. Verde azul. No, en la celeste no está la naranja. En la celeste está la llave. Bueno, algo así. ¿Qué sé yo? Acá está Melina. Ay, chicos, ayúdenme, por favor. Hay que llevarla a la naranja. Para, hay que llevarla a la naranja. Vení, vení, vení. Verde, verde. Ah. Evelin, ¿te volviste? ¿El bicho? No. No, pero casi. El bicho se fue. Chicos, venís conmigo. Vamos a llevar a Meli a la naranja o la dejamos. No, pobre. Vale, pues. Al menos hagamos el intento, pero si encontramos el verde en el camino, mejor ir. Era por aquí. Ahí nació, 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 chicos. Ah, ya está. Ah, vale, ya está abierto. Ay, cuidado, que viene, que viene, que viene. ¡El bicho! Loco, es malísima. Hay que abandonarla. Chicos, tengo el bicho acá al lado. Sí, los dos también. ¡Me pide la pared! ¡Loco! Vale, ¿dónde está Evelin? ¿Aquí? Acá. Meli. Que me tenía, el bicho me tenía que dar a la... Era por aquí la verde, si no lo recuerdo. Che, Meli, no puede ser, ¿eh? ¿Qué? Es que no puede ser. Me morí. Es que nos está... No, pero eso digo, que nos hayamos muerto nosotras dos tantas veces. Meli. Yo ya me morí tres. Aquí estaba la rosa. Yo dos. Vale, para, 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 chicos. Vamos aquí a esta parte. Viene el bicho. No, no vayamos, no vayamos. Che, me parece mío lo complicaron un poco y el bicho está más... ¿Un poco? Un poco más. Un poco, dice. Un poco más enojo que antes. ¡Qué pesado el bicho! No se va. Quiere ser nuestro amigo. ¡Lo tengo acá al lado! ¡Me da miedo! Ah, hola, Meli. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Traidoras que nos esperan? No, yo no soy traidora. Yo fui la que apostó para que vos pudieras venir con nosotros. Lo que pasa es que... Mentira. Por mayoría votaron en dejarte. Sí, sí, sí. Gracias, sí, gracias. Es por aquí, chicos. Por aquí creo que era. Creo que el pato está perdido. Yo creo que también. La puerta verde estaba por aquí, tío. Hazte un toque. ¡Aquí! ¡Aquí! Yo no la vi. Acá, es verdad, es verdad. Es verdad que está acá. Está re complicado esto. Y aquí, chicos, ahora volvamos hacia atrás. Nos toca volver. Pero para, ¿cómo se sabe el pollo este, el tutorial? No sé, yo creo que lo debe haber estado jugando todo el fin de semana. Yo creo que ahora mismo está mirando un mapa. Oh, 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 oh. ¡Aaah! Chicos. Yo creo que está mirando un mapa. ¡No se muera, Meli! ¡Escéñame el mapa! ¿Qué mapa? Meli, ¿de qué color estás? Estoy en el lugar de amarillo, dentro del amarillo. No, ¿de qué color estás? Ah, no estás de ninguno. No, porque estoy tratando de buscar el verde, pero está difícil la cosa, chicos. Ah, estás en el parkour. Ya sé dónde estás. ¡Oh, Dios! Estamos complicados porque el bicho no se va. Ahí sí. Ahí está. ¿Se fue? Más o menos. No, que viene. Que viene. Que se va a ir. ¡No vamos a morir! ¡Me va! ¡Me persigue! Ya no. Ok. ¿Qué pasó? Yo no quiero seguir comprando vidas, pero creo que en algún momento van a ser necesarias. Los veo a lo lejos, chicos. Ya está, ya se fue. ¡Ah, me caí! ¡No te la puedo creer! Lo comieron. Dios, eh. Pensé, le juro que el bicho se la había comido otra vez. Parkour de porquería, lo odio. Es por aquí. Ok. Seguidme. Y por aquí. Estamos en el color cian. Mira el pato, ¿cómo sabe? Es verdad, es el que estaba acá. ¡Loco, otra vez! Siempre me quedo en el mismo lugar. Cálmate, Meli. No te preocupes. Nosotros ganaremos por ti. ¡No puedo calmarme! Algo me dice que Meli no llega al nivel 12. No, chicos, yo quiero llegar, pero... No sé. ¿Qué te lo dice, Meli? Que se muere constantemente. Tengo el triángulo. Vale, chicos. A ver, ¿y ahora qué? Hay que salir por la puerta, ¿no? Ahora hay que volver a trabar la puerta verde. Que la puerta verde está aquí cerca, tranquilo. Ok. Vale, así se va el bicho. Importante. No se va. ¡Loco! ¡Qué pesado que es! ¡Vete a buscar a tu prima! Está aquí. No, de verdad, ¿eh? Está muy pesado. ¡Escate la puerta! ¡Otra vez! Vale, listo. Se fue, se fue, se fue, chicos. Sigo en el parkour. ¡Qué malarda! Tengo mucha suerte, Meli. ¡De qué te ríes! ¡De qué te ríes! Melina. Para cuando vos llegues al nivel 2, nosotros no lo terminamos. Volve, volve, volve. Volve un toque. Aquí hay un pincel. ¿Qué es? ¿Acá? No, aquí hay un pincel. ¡Ah! Pincelito, pincelito. Tenemos 6. Vale, chicos. Vamos bien, vamos bien. Ahora era por acá. Yo sigo al pato, pero a veces lo pierdo de la vista, ¿eh? El pato tutorial. Aquí. Sí, literal. ¿Listo? Tutorial es pato, loco. Listo. Tenemos la azul. Vale, ahora el azul está por acá. Seguidme. El azul está en tu corazón, bebé. Ya sigo, chicos, ya sigo, ya nos alcanzo. Porque este amor es azul. ¿Qué tenés la verde, Melina? Vale, chicos, aquí está el azul, pero antes del azul, bueno, pero no, vamos a entrar, vamos a entrar aquí el azul, un toque. Sí, entremos, entremos. Y ahora cuando salgamos, subimos arriba. ¡Llegué la verde! Aquí está el seducho. ¡Vamos, Meli! Subid por aquí antes, hasta aquí hay otro pincel. ¿Y ahora cómo llegó la puerta? Ay, de verdad, acá había uno. Bueno, ahora la puerta verde tenés que... No tenés idea, Eveline, no tenés idea. Vale, hemos caído. A ver, si te cruzo, te llevo. Acá está, acá está. Bueno. Cuidado, chicos. ¡Ya me le mientas! No tenemos palabras. ¡Ahí no es! Sube, 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 sube. Yo me metí acá porque digo, acá capaz no me agarra el bicho, pero no lo sé. Sí, el bicho que entra. ¡Loco, me lo dejaron bugueado! Está acá al lado mío. Vale, listo, vámonos. Ok, ahí está. Meli, ayudémosle a llegar a la puerta de Eveline y Meli. No necesito su mugrosa ayuda, gracias. Oh, 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 oh. ¡Oh! ¡Oh! Pues capaz sí tenemos que ayudarle a la puerta verde. Otra vez. Ahí, ahí, ahí. Vamos, chicos, que los persiguen ustedes. Tengo ese rucho. A mí no me persiguen. Vale. Ahí están, chicos, los perdí. ¡La puerta verde! Listo, tirarse por ahí, tirarse por ahí y vení. Rápido. Chicos, los perdí. ¿Cómo que? Yo te veo. Yo no los veo. Estuvimos por arriba. Dani, aquí. ¡Dani, Dani, detrás! Sí, 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 persigue, papu. Ah, hola, Eveline. La puerta verde azulada en cual estaba, en la amarilla, ¿no? Vení. Sí, en la amarilla, creo. ¿Dani? No sé dónde están ustedes. ¿Dónde estás tú? Están en la parte de arriba. Es que, Eveline, no tenías que haber ayudado a tu hermana. No, estaba ayudando a mi hermana. Estaba corriendo por mi vida. Estoy en la parte de arriba ahora. ¿Algún problema con que me ayude? Pato, Pato, ve a buscarla. Chocolate rancio. En la parte de arriba, ¿no? Sí, ah. Bueno, no, ahora me tiré. Yo me quedo en él. Y estoy escondida donde caes. Estaba acá. ¡Meli! ¡Meli, llegaste! ¡Meli! ¡Meli se murió! ¿Ya cayó? ¿No te moriste, Meli? ¿Quién se cayó? ¿Alguien se cayó? Yo me caí. Ah, sí. Era ella, era ella. Mis sospechas eran fundadas. ¡Somos el violeta! Te acabó el violeta, el púrpura. Sí, este es de los últimos ya, ¿no? Sí. Vale, atamos todo, ¿verdad? Falta poco ya. Ahí viene el bicho. Ahí viene el bicho, yo me pongo acá. Vale, listo. A ver, que se vaya. Vámonos. ¡Rápido! Ok, espero no volver a morir, por favor. Chicos, aquí también pincel. Agarra más pincel. Agarra más pincel. Agarra más pincel, chico. Y rápido. Rápido. ¡Ah, que me agarró! Me agarró, me agarró justo. ¡Qué malazo, eh! No, no, no. Te juro, me atrapó. Y esto de correr rápido no sirve para nada, ¿eh? Tengo que decirlo. Pato, voy a buscarla. ¿Por qué tenemos...? ¡Ay, Evelyn! ¿Por qué tenemos otra vez la plancha? ¿Por qué la tenemos? ¿Cuál, la tabla? Porque no la había usado todavía, ¿no? Ah, claro. Claro. ¿Dónde está ya la misma? Vamos. En la entrada. ¡Uy, Evelyn! ¡Evelyn, Evelyn! Casi te agarra. Te vi, Evelyn. Casi, pero me salvé. Me salvé de casualidad. Vale. Ok, a ver, para acá. No, 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 no. Pero no, para qué ha visto. No, que viene. Pero ¿por dónde es? No es por acá, para la izquierda, la puerta púrpura. Creo que es para acá, ¿eh? Porque está el bicho. Tenemos la misma presentación que una patata. No, no, no. Yo sé que está por ese lado de la puerta, Violeta. No, no, no. Está dando vueltas por acá. Sí, está ahí al lado. Pasad y tiradle para la izquierda. Cuando se vaya, lógico. ¡Ah! ¡No se había ido! Aquí, chica. Lo intenté. Vamos, 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 vamos. Ok, ahí está. Ahora hay que subir por acá. Ahora sí. Y ahora para arriba. Y agarra ahí un pincel. ¡La masa! ¡Agarren el pincel, chicos! Voy. Tenemos 10. Tenemos 10 pinceles. Vamos bien, vamos bien. Hay que construir. Ahora la tabla, claro. ¿Y cómo pongo la tabla? Primero postrullo. Al final del top. Puso al final del top. Ahí. Listo. Vale. Y tenemos... Ahora tenemos que esperar a que se vaya un poco el bicho. Está por acá. E ir a la puerta roja para romperlo y tener el balde rosa. Hay que ir a la puerta roja ahora. Ok, perfecto. Meli la tiene re clara también, ¿eh? ¿Viste? Y ya se fue. No. ¿Nos podemos tirar? No. Bueno, venga, vamos. Vamos. Si nos mata... Le pegamos un martillazo en la cabeza. Tuve que irme para el otro lado. Se fue, se fue un poquito. Chicos, me está... No, no se fue. Me está siguiendo a mí. Bueno, Meli. Serví de carnada. Fue bonito. ¿Cómo serví de carnada? ¡Ay, chico, no! ¿Cómo serví de carnada? ¿Sabes por dónde viniste? Te perdiste. Ay, casi nos agarró. No, creo que sé. Creo. ¿Vamos? A ver. Listo, vamos. Acá está. Hola, ¿qué tal? Vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Listo. A escaparnos del bicho. Aquí. Tenemos al rosa. Listo. Y ahora... Soy el niño rosa. ¡Niño rosa! A la puerta rosa, chicos. ¿Dónde queda la puerta rosa? ¿Qué sé yo? Si ya me fallan los calculeros por aquí. Aquí. Pero se lo sabe de verdad todo, ¿eh? Yo no sé cómo hace para tener tanta memoria. ¡La llave! ¡Tenemos la llave! Ahora, chicos. Ok, nos faltan tres brochas. Tres brochas. No, realmente nos va a faltar nada más que una. Porque las otras dos se consiguen fáciles. ¿Dónde estaba la llave? ¿En qué? La llave estaba en una puerta de un color. ¡Queda muy bien, Eme! ¡Muy bien! Era o en la amarilla o en la naranja. No. ¡Paren, chicos! ¡Venga! ¡No está! Era por aquí, era por aquí. Era donde el cerrucho. 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 Para, ¿era por acá? ¿Perdón? ¡Dale, Pato! ¡Pato! Era aquí y ahora era el de los cubos o el otro. A ver, ¿acá? El de los cubos era. Era acá, era acá, era acá, creo. ¡Ay, no! ¡Otra vez esto! ¿Era este? ¡Otra vez este! Ya les digo, ahora sí les digo. Yo creo que era el otro, pero bueno. Me parece que... No, para mí era este, el de la llave. Si me hacen pasarme esto al pedo, lo mató. Me caí, chicos. Y me volví a caer. Literal, tal cual, ¿eh? ¡Nope! ¡Ahí voy, tranqui! Ya llego. Díganme cuando ustedes lleguen y si es ahí. ¡No! ¡Pato y caragua! ¡El pato se ha muerto! ¡Qué bueno! Che, que no se está pasando. Gente, aquí no es, ¿eh? Ah, sí, sí, es aquí. Sí, es aquí. Es aquí. Ah, mierda. Sí, es aquí, es aquí. Al menos está valiendo la pena este movimiento. Chavales, es que yo estoy llegando. Y mi pregunta es, Dani. ¿Qué había en este evento? ¿Qué hay detrás de la puerta? Detrás de la puerta está tu corazón, bebé. ¡Ah! Casi me muero. Es una brocha. Hay una brocha solo. Vale, listo, chicos. Ya os digo una cosa. Hemos conseguido acabar este nivel. ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Ah! El pato se sigue cayendo. Ahí está. Tengo la brocha. Solo nos faltan dos brochas. Tengo la brocha que sé dónde están, chicos. Sé dónde están las brochas. Ok, sigan al pato. ¿Pero dónde está el pato? El pato está intentando subir. Si no sube el pato, aquí... ¡Loco! Pero sí, hemos estado aquí esperándote 50 minutos. Evelyn. ¿Qué? Desheredad. ¿Dónde estáis? Yo estoy acá, al lado. Vale, chicos. Ya está esto pasado. O sea, tenlo en cuenta. Sigan al pato. ¿Evely, dónde estás? ¡Pare, pare, pare! ¡Ahí voy, chicas! ¡Pare! ¡Que viene el bicho! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Pare, coñito! ¡Pare, venga! Evelyn, ven, Evelyn. Voy, voy, voy. ¡No! ¡No se fue! ¡Qué viene, eh! ¡Qué viene el bicho! Estamos otra vez en el mismo lado. Estamos los tres juntos. Y vos no sé dónde te fuiste, pato. Yo me fui. ¡Pare, chicas! Distraja al bicho. Lo distraje. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Es donde... Acá al lado donde los perdiste. ¡Aquí, pato! ¡Pare, pare! ¡Ven, vení, vení! ¡Acompañadme! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tengo una brocha. Falta una. Aquí tengo una brocha. Vení, vení. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Para, que está el bicho cerca! ¡Ay, vení, vení! ¡Ay, no! ¡Pero Evelyn! ¡No sabía! ¡Tenías que correr! ¡Eh! Esto no corre más rápido. A mí me estafaron con lo de las botas. ¿Quedate en la zona segura? ¡Chicos! ¡Yo ya tengo las brochas! ¡Y me faltan algunas y no sé cuáles! ¿Cuántas tenés? ¿Dónde? Y por aquí, Evelyn. Chicos, podemos abrirlo. Podemos escapar. ¡Yo no! ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos a Meli o la ayudamos? ¡No! ¡Déjenme acá! ¡Ya estoy muerta! ¿En serio? ¿En serio, Meli? ¡Ay, estoy en el rosa! ¿Sí? ¿No sé por qué? Pero lo tengo. ¿Mirá? A ver. Y se va a ir. En tres, dos... Ahí se fue. Listo. Vale, ¿qué está? ¡Vámonos! ¡Meli! ¿Te ayudamos? Me faltan muchas, chicos. Si quieren, ayuden. Dos, sí. Dos. ¿En serio? Sí. Pero, ¿no te tendría que faltar, tipo, una? Sí, se supone. Vale, chicos. Vosotros, ¿vale? Os podéis quedar, si queréis, aquí. Que haya el final y os lo pasáis. Ok. Chicos, lo tenemos abierto. Aquí. ¡Meli, no! Se murió. La atrapó el bicho. Chicos, es el momento de seguir. Venid conmigo. Bueno. Venid conmigo. Esto es el final. Tremendo quilombo. Esto, acá habíamos venido antes, sí. Así que bueno. Y acá, ¿qué hay que hacer? Vale, os digo una cosa. Ahora vamos a tener... Ahora realmente el chapter 2 no existía. Está en nuestro corazón. No. Ahora, chicos, tenemos que elegir entre cuatro puertas. Para poder pasarnos de verdad el capítulo 1 y pasar al 2. ¿Qué dices? Sí. Y sin acertar con la puerta, no se puede pasar muchas veces. ¿En serio? Completamente. Me estás troleando. No, es broma. Es broma. No, no, no. Tiene que ser broma. No, no, no. No, no, no. No, no me digas. Ok, bueno, vamos a ver. Somos tres. O sea, si yo, por ejemplo, ahora le erro, pero puedo volver a intentarlo, ¿no? Te lo tenés que pasar de nuevo. Depende. No. Sí. No. Sí. Sí. ¿En serio? Sí. Me estás troleando. No, no, no. Por favor, decime que me estás troleando. No, a mí me estafaron una victoria del capítulo 2 porque yo debería de llevar dos victorias. Me perdí. Ah, no, para. ¿Me encontré o me perdí? No sé. Si no sabes vos, Pato. Aquí está. Vale, listo. Anda, mira. Listo, llegamos a la zona segura, ok. Vale, chicos. Ahora, aquí está Meli. Hola, Meli. Ay, hola, chicos. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Pues tenemos que pasar por aquí por el blanco. Y ahora queda la gran pregunta. Hay cuatro puertas de verdad, Evelyn. ¿Por qué puertas pasamos? No me jodas. No me... No, no, no. No, tiene que ser broma. Por aquí. Era. Párate, párate y os lo digo. Es que creo que cada una tiene diferente. Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Cuál es la puerta que te metiste? Escapé. Vale, escapé. ¿Es la segunda a la que te metiste? Escapé, chicos. Ok. Entonces, vamos, Dani. Sí, métete. Vamos. ¿Os viene un temporizador? Sí. Sí. Pues tenéis que esperar. Tenéis que esperar ese temporizador y acercaros lo máximo posible. Ok. Nos quedamos acá y tenemos que esperar ahora hasta que se cambie, ¿no? Sí. Se supone. Ok. Esperemos. Yo desbloqueé el capítulo 2, chicos. Ok. Volver al lobby. Ok, entonces pongo volver al lobby. Volver al lobby. Hola, chicos. Salve. Hola, Meli. Hola, Meli. Meli, no. Meli. Pero deja de llorarlo. Si es malísima. Venga, chicos. No, no. No deja de llorar. Me encanta porque dice que quiere ir con ustedes. Está quieta ahí. No se pone a buscar la que le da. No llúdenme. Venga, vamos. Lo siento, Melina. Te queremos. Mel, te queremos. No queremos abandonarte. Adiós. Chao, Meli. Se aparemos en el más allá. Eres malarda. ¡Eres malarda! ¡Gracias!